Y aquí andamos en la cocina Aquí está el jefe, aquí ya se terminó este Aquí está el otro, sí Aquí está el otro, ya instalado Todas esas paredes ya van forradas Entonces, hasta se va a terminar esta otra pared Y la otra Y este es un desayunador Que ya está funcionando Y aquí tenemos ya la piedra que va a ir Un cuarzo, una completa Y ahí están las otras Por acá están las otras Bueno, espero que les guste Aquí estamos trabajando Recuerdese Gracias por ver el video Gracias por ver el video